El actor Ben Affleck descubrió que un antepasado suyo había sido propietario de esclavos, lo cual, por otra parte, tampoco parece tan extraño, puesto que en Estados Unidos, como en muchos otros países, hubo esclavitud durante varios siglos. Pero Ben Affleck, por lo visto, se sintió obligado a justificarse y dijo, según cita el autor de este artículo, que ni nos merecemos el crédito ni tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros antepasados. El crédito, ¿qué es esto del crédito? Crédito tiene muchos sentidos. Por ejemplo, es el derecho a reclamar una deuda, la creencia, cuando uno dice, no doy crédito a mis ojos, también están los títulos de crédito de una película, pero ningún de estos sentidos encaja aquí. Aquí esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que es una mala traducción de la palabra credit en inglés, porque credit, además de crédito, también puede significar, como es aquí el caso, mérito, reconocimiento, honor. Entonces, lo que Ben Affleck estaba diciendo, yo creo, no tiene nada que ver con el crédito, sino quería decir únicamente que no tenía por qué atribuirse el mérito ni la culpa de lo que hicieran sus antepasados, en lo cual estoy completamente de acuerdo. Es algo que parece prácticamente una perugullada. Gracias. 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 Gracias.